No aguanto más, que te besos tanto, que brindió un cuadro alto llor, ya no sé de qué el diablo te dijo que te fueras, ya no a nadie te quiera, pues no todo se olvide. ¡Grupo Mejido! ¡Grupo Mejido! Su música y su estilo lo han llevado a ser una de las revelaciones más distinguidas en San Luis Potosí. El ritmo exacto, pegándole fuerte a la batería, Eddy Medina. ¡Eddy Medina! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Tocando las cuerdas graves, bajo bass, Javier Acuña. ¡Javier Acuña! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas noches! Seguimos con ustedes. ¡Saludos a la quinceañera! Bajo sexto y segunda voz, Juan Sandoval. ¡Juan Sandoval! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Vamos! Dándole armonía a las notas de viendo, saxofón. ¡Raúl Herrera! ¡Raúl Herrera! ¡Buenas noches! Imponiendo su estilo único en el acordeón. Pedro, Alón, 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 Alón. ¡Buenas noches! ¡Felicidades a la quinceañera! ¡Felicidades a la quinceañera! ¡Salud! La voz líder, presencia y elegancia en el escenario. ¡Guadalupe Leos! ¡Guadalupe Leos! ¡Primera voz! ¿Qué tal, Jesús María? ¡Salud a la quinceañera, compadre! Prepárate a sentir y a escuchar al grupo que llega a lo más profundo de tu corazón. Desde San Luis Potosí, México. ¡Grupo Mejido! ¡Orgullosamente Potosino! ¡Grupo Mejido! ¡Mejido! 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 ¡Orgullosamente Potosino! ¡Aderonó nuevo para ustedes! ¡Grupo Mejido! ¡Sodice! ¡El Último Viernes, compadre! ¡En el nuevecito de Mejido, compadre! ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas que nada O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan inmano Bebé, tú sabes que te amo Salgamos de viernes y hablemos de de frente Igual es un don de porcentaje Y igual le rojo Un beso a tu boca Deja de ir a ver Que soy pofagosa Igual y te explico Igual y no quieres Que te necesito Igual y diabla Con mucha peniruna Ya no desapareceré Todas tus dudas Y voy a fallar Pero dime quién No sé a quién Cabe Igual y desplazó Si ya no quieres verme Tú déjame ver Dar el nuevo octubre Igual y de mí Volveré a mirar El próximo viernes Y así suena el mejino chiquita ¡Unita! Igual y de rojo Un beso a tu boca Deja de creer Que soy tu caposo Igual y desplazó Igual y desplazó Que tú necesitas Que tú necesitas Paré de nuevo Que tú necesitas Igual y desplazó Que tú necesitas 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 Llego padre De lo nuevo, nuevo Por ahí se llamó El próximo viernes Con cariño Se las entregamos Esta noche Primo Primo